El día de ayer EA Sports sacó las nuevas mejoras de los Shadow y con esto ya podemos mejorar a Bastoni y Joao Félix Que por cierto les digo una vez, ya está la review de Joao Félix en el canal por si gustan ir a verla Obviamente hablo de la evolución, se las voy a dejar acá arriba para que vayan a ver ese video Y recuerda que si necesitas monedas para completar los SBCs o armar el equipo de tus sueños El mejor lugar para comprarlas es MMO Y no olvides usar mi código R7 para un 5% de descuento Link en la descripción Pero bueno, ahora mismo es el momento de este Bastoni que destacamos de esta carta para ver si es una mejor evolución que Joao Félix o no Para empezar su medio en ataque, elevado en defensa, 3 en skills y 3 de pierna débil En atributo nos encontramos con muy buenas cosas, una aceleración de 83 y un sprint de 87 que está bastante bien para un defensa central En pases, visión 80, pase corto 90 y pase largo de 94 En regate, cosas que ayudan a un defensa central, reacción de 97 y una compostura de 95 En defensa que es algo importante a esta evolución porque le sube un más 2, intercepciones 95, percepción y entradas también de 95 Y unas barridas y cabezazos de 91 Y en el físico, salto 93, energía 88, fuerza y agresividad de 90 En estilos de juego nos encontramos con pase balístico, pase al espacio, pase largo, bloqueo, encarador, aéreo Y sus dos Playstyle Plus, el primero de Barrida y el más importante, el segundo, el de Mapache Así que vamos a ver si va a la pena o no va a la pena, esta Bastoni en EFC 24 Bueno chicos, vamos con las calificaciones y en el ritmo le vamos a poner 9.6 de calificación Definitivamente si veo una mejorita con la velocidad, si no toqué la carta haciendo un poquito más rápida Sobre todo en la aceleración que podía llegar a ser un problema con la otra versión A ver, no creo que problema, tampoco es que el ritmo fuera malo Pero sí que obviamente contrastaba un poco con la velocidad a distancias largas de la carta En esta ocasión sí siento que la carta se siente mejor en espacios cortos Pero sí tengo que mencionar que yo esperaba todavía que se notara más rápido ¿Qué pasa con el jugador? Honestamente, repito, en espacios cortos sí noto la mejora Pero si me lo preguntan en cuanto a espacios largos Yo siento la carta prácticamente igual No noto ninguna mejora como sí la noté en la aceleración Que a ver, esto no es del todo negativo Porque la carta ya de por sí la vas a tener un buen sprint Tener una buena velocidad en espacios largos Sobre todo si juegas a nueva generación por el tema del tipo de carrera Pues la carta se siente muy bien en este tipo de ocasiones Y como rápidamente, aunque es un bolón por arriba Termina llegando rápidamente a pesar de que no estaba tan cerca Honestamente, ya corre muy bien en distancias largas Pero no noto alguna mejora Donde yo sí la noto, repito, es en la aceleración Aquí sí siento que la carta ya es un poquito más rápida Acelera más rápido Y esto obviamente te va a ayudar a defender a rivales que regaten mucho Así que por eso, 9.6 en la calificación de ritmo Y ahora vamos chicos con la salida Y en la salida le vamos a poner 8.7 de calificación Aquí la verdad sí noto una mejora Así como lo dije por ejemplo en la review de Joe Félix Que había lugares, o mejor dicho en estadísticas Donde sentía mejor la cosa Incluso hasta como en lugar de más 2 En este tipo yo la verdad lo sentiría un más 3 En la salida porque los pases largos mejoraron muchísimo Sí sentí a este bastón y mucho más preciso en cambios de juego Sobre todo cuando había alguna presión Este bastón y salía muy bien con el balón Ven este pase que termina soltando La verdad es una locura El tema de que los pases largos mejoraron muchísimo Me gusta bastante encontrarme de repente con sorpresitas Y por esto yo lo he dicho muchas veces Para los que no sepan a mí No me gustan tanto las evoluciones Y sobre todo no me gusta opinar tanto de evoluciones que yo no he probado Porque la verdad es que las evos a veces funcionan de forma distintas Hay cartas que se ven súper chetadas con la evo Pero de repente no rinden tan bien Hay cartas como por ejemplo este bastón Y o yo a Félix Que se supone que no mejoran tanto Y terminan mejorando muchísimo más de lo que uno pensaría Yo ahorita viendo la evolución de bastón Y que mejoró para empezar con su shadow Y luego poniendo la evolución Si siento que el pase largo se siente mucho mejor El pase corto también se siente muy preciso Y definitivamente estamos ante una carta Que va a salir jugando de buena manera Con pases Con regate la verdad Si no lo recomendaría Así que por eso 8.7 en la calificación de salida Y vamos ahora chicos Con la defensa Y en defensa le vamos a poner 9.8 de calificación ¿Mejoró? La respuesta es sí Yo sí siento una mejora en defensa Pero ¿Qué pasa? No siento un cambio tan radical ¿Por qué? No porque esto sea negativo No porque no se le note O algo por el estilo Sino que bastón Ya defendía muy bien Ya era una carta que tenía muy buenas entradas Muy buenas barridas Que el mapache se lo notaba espectacularmente Es una carta que definitivamente sí Mejora y todo Y es curioso Porque se supone que la evolución Hace que suba un más dos O sea esta carta es como si Se hubiera terminado ganando Y luego todavía le aplicáramos Una mejorita de un punto La verdad es que a pesar de que La carta mejoró por tres puntos Yo no siento tanto una mejora Y quiero imaginarme que esto Ya es por sus animaciones Ya porque tal vez es el límite del jugador Que por mucho que tú le subas La estadística de defensa Ya está muy top Ya es muy bueno Ya es muy alto su nivel Y les repito Si noto una mejora Si noto que se coloca un poquito mejor Si noto que hace mejor las entradas Si noto que hace mejor las barridas Pero no noto tanta mejora Como si lo pude sentir Por ejemplo En su pase largo Siento que ya bastón Y de por sí es tan bueno Que no hace falta Que se le mejore más Yo creo que ya para que este bastón Y se le termine notando Una mejora importante Ya es de que le subas Un más cuatro O un más cinco Porque de plano Subiéndole dos o tres puntitos No vas a notar una mejora Más que muy pequeña Por lo mismo De que la carta ya es muy buena Repito Pero esto puede sonar a mal Esto puede sonar mal O puede sonar como que Yo estoy diciendo Que no mejoró para nada Si mejoró Pero no vas a notar Tanta diferencia Honestamente Porque la carta ya es buena Esto habla muy bien De la carta base Por sí sola Habla bien De que ya era una carta Que por sí sola Defendía de muy buena manera Y honestamente Así es Ya defiende mejor Pero tampoco es que Yo noto un cambio Tan importante La verdad que aquí Va a ser muy clave En cuanto a mi opinión De que evolución Para mí es mejor Pero si tengo que mencionar Que a pesar de que La defensa Se supone que subía Más dos con la evolución Si mejora Pero yo no noto Un cambio honestamente Importante Yo no noto que la carta Me defienda De una diferencia De tres puntos más Yo noto como si fuera Más uno O más dos En algunas ocasiones La verdad es que la carta Si es muy buena Defendiendo Tiene nueve punto ocho Chicos por favor Quiero ser muy claro Con esto Porque va a haber gente Que va a decir Que no mejoró O que estoy diciendo Que defienda mal Y no chicos Defiende muy bien Pero es que de verdad Ya los cambios A este nivel Son muy pequeños Ya la verdad Es una mejora Muy muy pequeña Honestamente La carta es buenísima Defendiendo Ya lo hace mejor Pero yo no noté Tanto cambio Así que por eso Nueve punto ocho En la calificación De defensa Y vamos a finalizar Con el físico Y en el físico Le vamos a poner Nueve punto ocho De calificación Aquí por ejemplo Si sentí una mejora Un poquito más marcada Que en la defensa En la defensa Si sintió una mejoría Pero no por tanto Pero físicamente Si es donde sentí Que la carta Se sintió mucho mejor Sobre todo por el tema De la fuerza De la agresividad También hay que mencionar algo El tema de la estamina Me gusta todavía más Porque no se cansa Si no se cansaba antes tanto Ahora mucho menos Es una carta Que va a terminar aguantando Muy bien en el tema De la estamina Va a ser una carta Que te va a aguantar Muy bien en el tema de energía Aunque tengas presión O algo por el estilo Así que la verdad No te preocupes por esto Lo que si puedo decir Es que la carta Todavía se nota más fuerte Se nota todavía más agresiva Y es una carta Que si tiene una mejora física Que yo la verdad Si noto bastante Así que por eso 9.8 En la calificación de físico Y vamos a llegar A las conclusiones finales Vale la pena O no la pena Este Bastoni En EFC 24 Bueno chicos Aquí están las calificaciones Y quiero aclarar algo Para empezar En rendimiento 5 estrellas Porque para mí Es de los mejores centrales Que podemos obtener Ahora mismo en el juego Y calidad Pero eso me parece una locura De verdad Me parece una locura Que hayamos tenido Este SBC Que haya sido tan bueno La verdad Me gusta bastante Que no fue un SBC SBC super caro Hay que decir esto No fue un SBC super caro Costó 277 mil monedas Y estamos ante uno De los mejores centrales Que podemos tener Por este precio Incluso por rendimiento De esa carta Podría costar más del medio Millón de monedas Fácilmente Porque de verdad Es demasiado bueno Y segunda cosa Y esta es la más importante Si tú ya evolucionaste A Joao O ya evolucionaste A Bastoni No te preocupes De verdad Que no te importe Ni la opinión De ningún reviewer Incluso ni la mía Que no te importe Porque te quiero dejar Algo muy claro Si evolucionaste a Bastoni O evolucionaste a Joao No te equivocaste Ninguna Ninguna de las dos decisiones Es incorrecta Creo que cada uno Tiene sus virtudes Creo que cada uno Tiene sus cositas La verdad Las dos evoluciones Son correctas Y las dos cartas Te van a rendir de lujo De verdad Quédate tranquilo Por eso Sin importar que te diga yo O que te diga cualquier otro reviewer Tú tranquilo Cualquiera de las dos Evos son muy buenas De verdad Las dos cartas evolucionadas Quedan muy top Son cartas muy diferenciales Son cartas que si veo titulares En casi cualquier plantilla De Ultimate Team Al menos que seas un millonario Con muchos totis O con muchos iconos De alto presupuesto Pero la verdad Es que tanto Bastoni Como Joao Félix Son cartas titulares Para casi cualquier plantilla De Ultimate Team Eso significa que de verdad No importa No importa de verdad Que evolución hayas hecho Cualquiera de las dos Estuvo bien La verdad Eso si Si me preguntan De entrar a Kanji Bastoni y escogieron a Kanji Tal vez ahí si Yo me arrepentiría poquito Y si te puedo decir Que tal vez te la piensas Un poquito más Yo creo que cualquier otro RobiGuard te va a decir Lo mismo que yo Pero al menos Entre Bastoni y Joao Félix Quédate tranquilo De verdad Quédate muy tranquilo Porque tomaste una decisión correcta La verdad que cualquiera De las dos evoluciones Son muy muy buenas Son dos jugadores muy buenos Pero bueno Aquí ahora si van a decir A ver Ok ya Ya me hiciste sentir bien Porque no me tengo que preocupar Cualquier evolución que haga Va a ser buena Si Pero que por cierto La química tiene que ser sombranoso Porque puse halcón Pero a lo importante Es mejor evolución Bastoni O es mejor evolución Joao Félix Que la interpretación de cada uno Pero a mi en lo personal Me gustó más La evolución De Joao Félix Honestamente Le noté más mejoras Yo sé que tuvo un más dos Y todo esto Pero es que precisamente por eso Si tu vienes de la carta base Y luego pasas directamente A un más tres Vas a sentir un cambio radical Con Bastoni Al ser un más dos Si notas la mejora Pero no tanto Y esto es normal que pase Yo por eso Muchas veces Y esto para que vean Que no es como que Porque yo quiero más A Joao Félix Es el Barça Incluso hasta tengo Motivos para adiarlo Pero créanme que de verdad Que tengo que ser objetivo Sin importar a que equipo le vaya A lo que quiero llegar Es que esto yo lo vengo diciendo Desde que No sé Desde que juego FIFA Desde FIFA 14 Que juego Siempre se los he dicho La verdad es que las cartas SIF No se notan tanto Empiezas a notar mejoras Con una versión SIF Y empiezas A notar mejoras Empiezas Quiero ser muy claro Empiezas Pero donde Jonathan Se no mejora Es cuando ya son más tres Entonces pasa esto con Bastoni Aunque la carta es cierto Que mejora Ya con el tema De que mejora un punto Y luego le aplica de evolución Si se nota una mejor carta De verdad se nota más rápido Sobre todo en aceleración Defensivamente mejora también Físicamente mejora también En el pase es donde Si noto una mejora brutal Pero No llega a sentirse Ese cambio tan radical Como con Joao Félix Joao Félix tenía Algunos problemitas Con algunas cosas de regate Y con esto se solucionó Joao Félix Era rápido Y ahora es rapidísimo Es una carta que yo Yo en lo personal Le siento más la evolución Y yo siento que con Bastoni Si te lo quedas Con la versión mejorada Del Shadow Vas sobrado Vas bien O sea honestamente Yo creo que calificación De ritmo Ni le bajaría En defensa tampoco Tal vez físicamente Bueno tal vez defensa 9.7 Lo dejaremos en 9.7 Igual que la versión base Y en físicamente Le pondremos igual 9.7 Van a ser mejoras Muy pequeñas Por esta razón Yo te diría que mejor Te quedes con Bastoni Como está Con la versión de 90 Créeme que ya es muy buena carta Pero con Joao Félix Si noto una mejora Muy importante Si tú le aplicas la evolución Estoy seguro que Joao Félix En evolución Se va a sentir bien y todo Pero vas a seguir sintiendo Carencias en algunas cositas Pero cuando ya Eso se convierte en un más 3 Es donde notas cosas importantes Por esta razón Yo considero que Joao Félix Es una mejor evolución Porque le termino Notando mal las cosas La defensa de Bastoni Ya es demasiado buena De verdad No hace falta mejorarla Porque ya es una defensa De un defensa top De verdad De un defensa muy muy top Entonces por eso Yo no noto tanto la mejora Repito Vuelvo a repetir Para que no se me enojen Porque van a decir Ay no bro Pero es que Bastoni Tiene un más 2 Como vas a decir Que es lo mismo Se aplica más Se aprovecha más Que Joao Félix Chicos De verdad Repito Lo vuelvo a repetir Cualquiera de las dos evoluciones Que tú tomes Es buena Tanto la de Bastoni Como la de Joao Félix Son muy buenas evoluciones Son dos cartazas No te vas a arrepentir En ningún momento De tenerlos evolucionados Créeme que los dos Te van a rendir De una forma espectacular Son demasiado Son demasiado top Las dos cartas Pero la verdad Es que yo si noto Una mejora más marcada En Joao Félix Y creo que hubiera sido Lo mismo con Bastoni Si hubiera ganado Si ya no estuviéramos Hablando de un Bastoni 91 Sino de un Bastoni 92 Porque el Inter de Milán Ganó su partido Se los juro que aquí La cosa si hubiera sido Muy complicada Porque ya un más 3 Es una cosa muy importante A comparación de un más 2 Un más 1 La verdad Ni se nota Y esto aplica casi Para cualquier carta Por eso yo también Soy medio hater De las versiones Del mes de jugadores Porque cuando nada más Es un más 1 Como que Está medio raro Hay casos excepcionales Que si se nota una mejoría Como por ejemplo Tal vez son del mes O sea la A Pero por ejemplo Me acuerdo del Valverde Que salió hace 1 o 2 años Del mes Era lo mismo Que su versión de oro Y con esta cosa Es a lo que quiero llegar Un más 1 Casi ni se nota Un más 2 Empieza a notar mejoras Pero un más 3 Es donde ya da el salto Ya da ese saltito Para sentirse como Una carta distinta Y por esta razón Bastoni no me gusta Tanto evolucionado Porque yo siento Que no vas a notar Una gran mejora Por mucho que sea Un más 2 En defensa Entre la versión Mejorada de Shadow A la versión evolucionada Por esta razón Yo considero Que es mejor la de Joao Pero repito Si tu agarras a Bastoni Créeme que vas a estar contento Créeme que haces Una muy buena evolucion Una muy buena carta Y igual vas a notar Una que otra mejoría Pero si siento yo Que la mejora se nota Más en Joao Félix Cualquiera de las dos Son muy buenas Pero si me lo preguntan Yo prefiero la evolucion De Joao Félix Pues bueno chicos Esto ha sido todo Por el video de hoy Les recuerdo que pueden Dejar su like Comentar Suscribirse Y activar la campanita Para que no se pierda Ningún video Ya que haciendo todo esto Apoyan muchísimo al canal Y como siempre los invito A seguirme en mi canal de Twitch Twitch.tv RivanR7 Transmitimos todos los días En punto a las 5 o 6 de la tarde Hora México Que son más o menos Entre 5 o 6 horas Después de que sale el contenido En IFC Y que de paso me sigas Por todas mis redes sociales Instagram, TikTok Y Twitter Donde me van a encontrar Como RivanR7 Todos los enlaces Están acá abajo En la descripción Y pues bueno chicos Esto ha sido todo Por el video de hoy Los amo Bye